Saludos, mi nombre es Ángel David Acosta y hoy vamos a tener una pequeña demostración de lo que es una clase de Zumba gracias al equipo de prensa de CSVP por la invitación, así que hagan espacio en su casa que vamos a comenzar que tanto que te quise, tanto que te amé, tanto que te esperaba y tanto que te soñé, tanto que tanto y tanto, tanto que me cansé por eso yo te digo, mira que ya pa' qué, ya pa' qué que te digo que en serio que tanto que te quise, tanto que te amé, que tanto que te esperaba y tanto que te soñé Que tanto, que tanto y tanto, tanto que me cansé Por eso yo te digo Ya pa' qué, ya pa' qué Ya pa' qué, vete de aquí Ya pa' qué, no es mamá Ya pa' qué, vete de negrita Ya pa' qué, vete de mamá Ya pa' qué, vete de tanto Ya pa' qué, vete de esperar Ya pa' qué, vete de mirar Ya pa' qué, ya pa' qué mamá En serio Que, que, que Que, 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 que Por ahí viene Y por ahí se va Mira cómo viene Mira cómo va Mira cómo viene Mira cómo va Ya pa' qué Ya como dice Ya pa' qué Oye lo bien Ya pa' qué Que no te vi Ya pa' qué Oye el teté Mira cómo viene Mira cómo va Mira cómo va Ya pa' qué Ya pa' qué, vete de solo Ya pa' qué Oye mamá Ya pa' qué Sigue tu rumbo Ya pa' qué Ya pa' qué mamá Mira cómo viene, mira cómo va, mira cómo viene, mira cómo va Ya pa' qué, en serio loca, ya pa' qué, ay de verdad, ya pa' qué Y esta noche es, ya pa' qué, ya pa' ni andan Hoy mamá, y en español, es party, es fiesta ¿Oíste? ¿Qué se oíste? Mira cómo viene, mira cómo va, mira cómo viene, mira cómo va Ya pa' qué Ya pa' qué You're ready, you get it, you get it Yeah, I love your letters, we're melodramatic And you are my heaven, 24 sevens I need your honey, I need your lemon I don't need another reason You're enough for me Let's make some memories E non c'è bisogno di niente Segui il fiamme all'orizzonte Dove l'estate non cambia colore Da che vicino anche il sole Sopra la linea dell'Equatore Tu, dimmi che puoi restare con me se il mare è blu Voglio andarci con te E non c'è bisogno di niente E non c'è bisogno di niente Ai, 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 ai Quando la notte ti prende Ai, 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 ai Tra il cielo e la savana Tutto il giro facciamo buona Dicevi tu Guardando me Guardando me Oh, in top of the world Tu continua a ballare Diva quanto ti pare Come un'onda che sale Oh, oh E qui te Tu continua a che fare Diva il tempo non cade Di che mondo non cade E non c'è bisogno di niente Ai, 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 ai Quando la notte ti prende Ai, 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 ai Tra il cielo e la savana Tutto il giro facciamo buona Dicevi tu Guardando me Guardando me E ai, 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 ai gracias a todos los que se conectaron comparte este video y suscríbete a la página de prensa csvp, gracias